¿Son los informes de auditoría un gasto insulso para el Estado? ¿Se puede aplicar las normas de carreteras a un pavimento urbano? Si un auditor encuentra una piedra de 3 pulgadas en una subbase, ¿esto le da el sustento técnico para afirmar que el desempeño del pavimento está comprometido? Analizaremos estos interesantes temas en el siguiente video. Acompáñenme. Amigos del canal de YouTube, muy buenas tardes. Hoy día les traigo el caso de una auditoría en la ciudad de Huaraz. Pero antes quisiera comentar una entrevista al abogado César Nakazaki, que se encuentra en YouTube, en la cual nos habla acerca de las pruebas preconstituidas y de cómo los informes de auditoría se pueden convertir en pericias extrajudiciales siempre que tengan un sustento muy fuerte, sobre todo en su metodología, en las fuentes de información que utiliza y apoyado en la expertise de los peritos. Bien, respecto del caso que vamos a analizar, es el riesgo número 5 del anexo del oficio número 604-2014-CGORHZ, en el cual se detalla que se hizo un procedimiento de auditoría a través de inspección, se encontró como hecho relevante que el agregado grueso del afirmado, entre comillas, es mayor a 2 pulgadas, se menciona que se hizo un procedimiento de campo de toma de muestras, se detalla que la referencia estándar para esta acción de control es el manual de carreteras EG-2013 del MTC, y finalmente se menciona que el impacto potencial es el deficiente comportamiento del pavimento. Para determinar si es aplicable a esta obra el reglamento de carreteras del MTC, debemos recurrir a la información de preinversión del proyecto, de manera que en la intranet del Banco de Proyectos del MEP se encuentra la ficha técnica del perfil de este proyecto, en la cual claramente en la sección Subprograma se define que esta obra trata de vías urbanas. Asimismo, en el mismo perfil, se determina que la obra consta de la construcción de 5.210 metros cuadrados de pista con pavimento rígido. En un fragmento del informe de la Comisión Auditora se menciona el riesgo 5 como el siguiente. En la visita de inspección se advirtió que el tamaño de agregado grueso del material de afirmado, utilizado para la base del pavimento, supera la longitud de 2 pulgadas, se advierte en las siguientes fotografías. Se adjuntan un par de tomas fotográficas con su respectivo pie de foto y descripción. Entonces, el informe y la Comisión Auditora sostiene que la referencia estándar para esta obra es el Manual de Carreteras y Especificaciones Técnicas Generales para Construcción. Como hemos visto, de la información del perfil se puede determinar que, primero, se trata de una intervención en zona urbana, segundo, es un pavimento rígido, y tercero, el nombre incluye la frase seis pasajes, que significa la pavimentación de seis vías tipo pasajes. De acuerdo a esto, no se entiende por qué la Comisión determinó aplicarle la norma de carreteras a pavimentos urbana. Eso es, por decirlo menos, algo contrario a la norma. Para ratificar esto, podemos recurrir al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que en su capítulo 2 de Definiciones, menciona que una carretera es una vía fuera del ámbito urbano. Entonces, con esto queda totalmente zanjado, ¿cuál debió ser la norma para juzgar la calidad técnica de esta obra? Entonces, esta norma es la CE-010 de pavimentos urbanos, para la cual, como ya hemos visto en anteriores videos, el concepto de base no se aplica al pavimento rígido. Por lo tanto, también es un error el que la Comisión considere que se ha hecho una inspección a la base de la obra. Por otro lado, para recordar el concepto de afirmado, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el afirmado es una construcción con material seleccionado, pero que ya sirve como superficie de rodadura, a diferencia del pavimento, que tiene una capa adicional superior. Esto es importante delimitarlo porque los afirmados son menos exigentes con las propiedades mecánicas de los suelos, con la resistencia, con la plasticidad y otros requisitos. Bien, volvamos al riesgo número 5 para analizarlo parte por parte. Dice, supera la longitud de diámetro de 2 pulgadas y se refiere al agregado grueso. En general, en la concepción de granulometría, no nos referimos a la longitud del agregado, sino más bien al diámetro del agregado. Eso es un error que parece sencillo, pero tiene sus implicancias. Luego dice, se advierte en las siguientes fotografías. Yo quiero poner esto a la reflexión de todos los colegas, supervisores, residentes y auditores. ¿es posible que una fotografía reemplace un informe técnico de ensayo de suelos de un laboratorio o un experto certificado? Es decir, ¿tiene la misma validez? ¿Podríamos decir, se advierte en la siguiente fotografía que el suelo no cumple la granulometría tal? Se los dejo a su consideración. Ahora bien, en el pie de foto, la foto de la izquierda que se aprecia acá, dice, vista de la toma de muestra del material de afirmado. Hemos visto que esto no es un afirmado. Utilizado para la base. También es un concepto erróneo que pone ahí la comisión, pues esto no se trata de una base. Luego, en la fotografía de la derecha, colocan una huincha o cinta métrica al lado de un objeto que parece ser un pedazo de roca que efectivamente mide 3 pulgadas, alrededor de 3 pulgadas. Muy bien. Entonces, la hipótesis de la comisión auditora respecto de este riesgo es que el material con que se ha construido, se ha conformado la subbase de esta pavimentación de los 5.000 metros cuadrados de pavimentación, no cumple la granulometría prescrita por la norma. Entonces, para eso necesitamos ir a la norma CE 010, que en su tabla 4 nos determina los requerimientos granulométricos para distintas gradaciones. Y efectivamente, ninguna de las gradaciones permite un tamaño mayor a 2 pulgadas. De manera que sí es correcto que la comisión haya observado esto, que las partículas no pueden ser mayores a 2 pulgadas. Sigamos. Sin embargo, si vemos el fragmento del informe, podemos apreciar que en la fotografía hay una persona que está excavando un pequeño agujero de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y no tiene más de 20 centímetros de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que la comisión llama muestreo. Pero la norma C010 determina que el ensayo de granulometría debe estar hecho conforme a la norma técnica peruana 400.012, la cual especifica el peso mínimo de la muestra con que se debería efectuar el ensayo y este depende del tamaño de agregado. Miren, para el caso del agregado de 3 pulgadas se requiere un tamaño mínimo de muestra ensayada de 60 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, es difícil imaginar que de un agujero como el que se ve en la foto salgan 60 kilogramos de muestra. Sigamos. Además, hay una precisión en la norma C010 que determina que las muestras deben seguir una metodología que permita un muestreo aleatorio. ¿De acuerdo? Define perfectamente estos términos la muestra y también define cómo se hace lo que denominamos los ingenieros el cuarteo. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que el método determinado por la norma al exigir un muestreo aleatorio deja de lado lo que se denomina muestreo por conveniencia que no es otra cosa que sacar el primer pedazo de suelo que se me ocurra y se me antoje sino que hay que hacerlo a través de un diseño de muestreo que respete los parámetros estadísticos comúnmente aceptados. ¿De acuerdo? Entonces para que sea representativa esa muestra podemos recurrir a la norma ASTM C136 que está referida por la norma técnica peruana 400.012 en la cual se dan parámetros de precisión y de rangos aceptables para la granulometría. En este sentido haciendo algunas operaciones tenemos que la muestra de campo para que sea representativa de los 5.210 metros cuadrados de pavimento de que consta la obra debió consistir en 780 kilogramos de muestra de toda la pavimentación ¿de acuerdo? Y extraídos de una forma aleatoria. Luego de tener esos 780 kilogramos se debió hacer un proceso de cuarteo hasta quedarse con 60 kilogramos los cuales se van al laboratorio para el ensayo de análisis granulométrico. Solo ahí después de ese ensayo se puede afirmar cuál es el porcentaje de material que excede las 2 pulgadas tal como lo prohíbe la norma CE010. Entonces ¿cuál es el riesgo de que se haga un muestreo antojadizo y que no se siga el procedimiento? Como menciona el abogado César Nakazaki si no se sigue el procedimiento adecuado correcto que pide la norma simplemente ese informe de auditoría pues es inválido no tiene mayor validez cuando se produce un juicio más adelante. ¿Por qué? Primero porque al hacer un muestreo por conveniencia y sacar una sola porción de suelo donde se me antoje hay una alta probabilidad de cometer lo que se llama el error tipo 2 es decir hay un 83% de probabilidad de rechazar la siguiente afirmación que es la hipótesis de la comisión auditora la comisión auditora dice no se cumple la granulometría no se cumplió la granulometría para para el material con que se conformó la subasa entonces si hacen un muestreo tan mediocre esta afirmación se puede rechazar fácilmente no tiene mayor asimero ¿de acuerdo? pero eso es lógico porque el auditado podría decir oiga no porque usted ha encontrado una piedrita de 3 pulgadas en un hueco de 30 centímetros de diámetro ni 5000 metros cuadrados de pavimentación están fuera de lo que determina la norma y estaría en la razón pero podría ser una casualidad que esa piedra de 3 pulgadas se encuentre donde estaba ahora unas reflexiones finales acerca de este caso el valor de las pericias extrajudiciales que son los informes de auditoría previos al juzgamiento depende de su sustento ¿ok? tal como lo afirman los abogados la metodología técnica está ampliamente definida en el control de materiales y la ingeniería civil no hay nada que inventar los métodos de cuarteo de análisis magnumétrico etc. están ampliamente definidos de manera que el profesional que quiere hacer el control de calidad o auditar no puede hacer los procedimientos a su antojo ¿ok? las fuentes de información también están bastante estandarizadas el INACAL se encarga en el Perú de de todo lo que es el corpus de normas técnicas que son aplicables a las obras civiles además está la experiencia del perito que es algo crítico y que se ha estado viendo que es una es un aspecto que tiene una tendencia de falla en las acciones de control finalmente yo les dejo una reflexión y no con esto no quiero que estén de acuerdo con mi opinión pero si una auditoría no se convierte en una prueba preconstituida es decir no está bien hecha desde el inicio y luego cuando viene el juicio pues simplemente porque no siguió un método adecuado es desechada entonces estamos ante un gasto insulso para el estado y para los ciudadanos hubiese sido preferible que esa acción de control nunca exista así nos ahorrábamos el dinero de los contribuyentes bien con esto concluimos este video gracias por suscribirse a mi canal buenas tardes